En este vídeo les quiero contar sobre esta engrasadora que compré. La Dragona tiene múltiples graseras en las orquillas, en las rótulas, en las crucetas de los cardanes. Entonces necesito una engrasadora para mantener esas piezas lubricadas, ya que mi servicio de engrasada local me quería cobrar, creo que 50 pesos por cada grasera. Entonces es un robo. Así que me compré esta engrasadora. Vamos a ver qué contiene el kit. Aquí lo que nos encontramos es el cuerpo principal de la engrasadora, la cual tiene sistema de carga por cartucho o sistema de carga a granel. Además trae una extensión flexible y una extensión rígida. Y ya, eso es todo. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, ya fuera de cámara averigué cómo funciona este aparatito. Es bastante sencillo. La grasa que vamos a estar utilizando es esta grasa. Es una grasa de la marca Berg. Y es una grasa para juntas homocinéticas, así que nos va a servir para todo lo que vamos a estar engrasando. El funcionamiento es bastante sencillo. Hay que desenroscar la tapa del inyector. Esta es nuestra tapa. Este es el contenedor. Ahora, aquí adentro va la grasa. Se puede usar con un cartucho o a granel, que en nuestro caso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a jalar un poco el émbolo. Y de esta forma ya queda libre el compartimiento para que lo rellenemos con la grasa. Ahora, vamos a rellenar de grasa esto. Ahí va saliendo. Pues bien, ya tenemos nuestro compartimiento lleno de grasa. Así que lo siguiente es volver a colocar nuestra tapa. Y enroscamos hasta que llegue al límite. Vamos a abrir. La palanca. Y ahora vamos a presionar este botón. Y vamos a dejar que el émbolo avance. Hasta que llegue al final. Ahora, ya que llegó al final. El botón purgador. Es este de aquí arriba. Así que vamos a presionarlo. Ya está. Parece que ya sacamos todo el aire. Y ahora simplemente hay que hacer presión con la palanca. Y como vemos, ahí ya empezó a salir la grasa. Así que le voy a colocar ya la manguera flexible. Y nos vamos a ir a la dragona para empezar a lubricar. Amigos, aquí arriba tenemos la primera grasera. Así que vamos allá. Como la extensión está vacía, entonces hay que hacer varios bombeos con la palanca hasta que empiece a fluir la grasa. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a enchufarlo en la grasera. Simplemente hay que hacer presión. Y comenzaremos a bombear hasta que rebose de grasa. Como ven, es bastante, bastante sencillo. Vamos a intentar engrasar la de la rótula. La de la rótula está atrás, entonces hay que hacer lo de la otra. Y bueno, así es como esta máquina nos va a ahorrar muchísimo, muchísimo dinero y nos permitirá mantener en perfecto estado nuestra suspensión. Si les gustó el video, déjenlo de arriba, compártanlo y suscríbanse al canal. Nos vemos en la siguiente ruta. ¡Uy! Jimmy y yo tipo de que activa tu 4x4, p***, ¡súbete! Ahí está.